Bienvenidos al jardín de Sally. Bueno, hoy al fin que sepáis que tengo directora de grabación. Aquí tengo a mi hija de anana y está conmigo hoy grabando el vídeo de los rododendros enanos. Tamaño medio, vamos a decirle. Entonces eso, que lo sepáis. Mirad que monada. Os dije que os enseñaría los rododendros que tengo aquí y estos son los que tengo aquí en León para plantar en el jardín. Pero como está haciendo tan mal tiempo, pues tengo que esperar a que se seque un poco el suelo, porque si no, en vez de rododendros me van a salir ranas. Pero bueno, el caso. Acordaros que vamos a hablar un poquito ya en plan serio con esto, porque aunque estemos en plan trabajo, casi trabajo, hobby, como ya queráis llamarlo, vamos a ponernos un poco serios. Los rododendros, arbustos de tierra ácida, acordaros. Siempre hay que mirar a la hora de plantar el rododendro que sea un sitio, las golondrinas, hay muchas golondrinas aquí, que sea un sitio que tenga bastante más ancho que alto, porque los rododendros ocupan más de ancho que de alto, y tierra ácida, un pH de 4,5 a 6,5, 7, como mucho, para que tenga una tierra adecuada de cultivo. Entonces eso os cuento. Los hay de tamaños más pequeños, los hay desde unos 15 a 20 centímetros, que son los enanos enanos. Hay uno que aguanta el sol, que es el ferruginio, que lo tengo allí plantado, y después están los de tamaño, que son los yakushimanum, que son de 1 metro 20, 1 metro 25, 1 metro 50, 75, cosas así, hasta más o menos unos 5 metros de rododendros, 5 o 7 metros. Pero si buscáis fotos de rododendros en internet, os saldrán siempre muchísimo más anchos, muchísimo más anchos que altos. Por lo tanto, hay que mirar de buscarle un buen emplazamiento para que tenga un buen sitio para que ensanche, porque así queda, no sé, son más bonitos, más elegantes. Entonces eso os cuento. Acordaros también de lo que os dije, cuando os dije del praecox, que pueden coger tanto hongos, como pueden coger las larvas de los tiorrinchum, que es el escarabajo de la vid, pueden coger clorosis, que es falta de hierro, que se soluciona con un poquito de hierro, o metiéndole un poquito de tierra nueva ácida, pueden coger oidio, pueden coger roya, y la cresta de gallo también puede coger, que es otra especie de hongo, si no me equivoco. Y aunque os diga todas estas cosas que pueden coger, son plantas fáciles, no os asustéis. Entonces eso os cuento, que aquí tenéis el pequeñito este, aquí tenéis el curlio, que es un amarillo muy chillón, y el scarlet wonders, que es más rastrero que arbustivo. Y nada, poco más, ahí tengo más, pero esos son tallas más grandes, son jacuzzi mano, ya os dije antes. Y aquí tengo unas azaleas caducas, que en el próximo vídeo no creo que estén, porque todavía les faltan unos 20 días, cosas así, se hace bueno para florecer, y cuando florezcan, pues ya os las enseño. Mandaros un besito a todos, mandarle un besito a mi hija Danoa, que ayer fue su cumpleaños, hizo ya 5 añitos, y es una señorita, mi niña, y nada, el resto que tengáis buen confinamiento en casa, que estéis tranquilitos, y los que tengáis jardín como tengo yo, pues imagino que estaréis como si no pasa nada, y los que estéis en un piso, pues, oye, con alegría, es lo que queda, no podemos hacer otra cosa. Así que, un besito, y hasta el próximo vídeo.